Pero ¿sabes qué? ¡Gambiando, gloria! Y como, siete veces me caigo, ocho me levanto. Porque tú estás en mi pasado. En mi presente y en mi futuro. Por eso, raza de mi alma, yo te quiero agradecer. Te quiero dedicar a esa canción. Que tú también, a tu vez, la vas a dedicar a esa persona con la que vienes. Porque solamente con una persona a la que se le quiere un chico se viene a concierto de la crema. Y así que ahora se la dedicas a tu hermano, a tu amigo, a tu amor. A tu familia. Yo te lo dedico a ti. Porque en esos momentos difíciles en esos momentos jodidos que te da la vida yo quiero que sepas que tú tienes a la rey. Porque es una canción de atas. Y en esos momentos jodidos que yo también tengo en mi vida sé que tú estás ahí para escucharme. oh, ¿verdad? Recuerda que me tienes a mí. Wow. Fijaos. Me llevó mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Denle un beso! ¡Oye! ¡Un beso! Si yo no necesito lo que me asiste, o si tu amor trabaja en mí, o si Recuerda que me tienes a mí, para los pasos a todos los padres Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando te vas a lo que te espera, cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí, para apoyarte en mi hombro, para tu vida Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí es cuando uno encuentra el amigo verdadero, el amor que está junto a lo que sea, ahí fue donde tú y yo nos encontramos de verdad, ahí fue donde yo encontré el amor de verdad, y también simbólicamente representando a muchos, una amiga que está aquí en esta noche conmigo, esa amiga mía desde la época de Boquitas Puntadas, desde que estaba muy chiquilla, esta chava no se vendió, no traicionó, no me apuñaló por la espalda, es una gran artista, no es famosa, pero es una estrella, un aplauso fuerte para Claudia Rosa. ¡Ellón, van a decir ustedes lo que nos dijo aquí un día! ¡Escúchala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!